Toda la gente está todo el tiempo opinando de tu pareja Ahí llegó, ahí llegó Kiaro, le voy a tirar la llave, le doy un segundito Chicos, ya cuando tipo entre Kiaro, pongan todos aplausos en el chat, ¿ok? Tenemos a Juli Poggio en stream ¿Y cuál tienes que sentarte? ¿En la silla verga o en la normal? Eh, en esta, vamos a estar Chepa, me siento a rey desubicado estando por el lado tuyo Así, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontré? Estábamos hablando que básicamente es que es mejor, coger arriba o abajo Che, la gente te está pidiendo besos Vamos a darle un beso, Kiaro Es un beso, es un beso Con sentimiento, el beso completamente Estamos hablando de los ubicados que son los hombres hoy en día Si tenés que elegir entre un pibe de 19 años con una gorra blanca, con una remera negra Y 19 esta, ¿no? Porque yo tengo 21 para la gente que me gusta más grande 19 nunca, así que no hay chance Pero ni en pedo, no hay chance O sea, tiene que estar muy lindo Chicos, ¿saben qué? O sea, nosotros somos mejores amigos ahora Pero ella me quiso violar ¿Vos decís quién te gusta la gente más grande? Pero no saben, chicos La primera conversación que tuve con ella, básicamente fue ¿Cuántos sueños tenés? Cuando yo le dije mi edad Y la segunda respuesta fue de ella A, soy una pedofila, algo así Y sin mando, como que me tenía ganas a mí ¿Tienes alguna respuesta antes de eso? Nada O sea, sí me parece un chico lindo Pero... Nada, al toque Para ti me le... ¡Baaah! Si bien lo que dije es que no me gustan los menores, así que yo... ¿Ey, beso bien? No Escuchen, ¿no? Parecemos re mejores amigos Son mejor amigos en serio, posta, tipo Son mejor amigos en serio O sea, para vos Yo vengo de la nada Te abrazo No, lo escupo Vos sos una hija de puta, eso es lo que sos Chicos... Me hacés quedar mal en frente de la gente Beso, beso, beso La gente pide esto Acá somos literalmente como hermanitos Somos mejores amigos Beso, beso, beso Somos mejores amigos Che, allá salimos, ¿no? Allá salimos Ey, decía que sí ¿Sabés como que estaba stream? No Veníamos a la pieza Y sabés como... ¿Por qué te hacía la difícil? Bueno Cojan, viste, vamos a coger, ¿no? Hay chance en otra Él es como mi hermanito chiquito Yo lo cuido, así que... Vos no que te cuido De la zorra Te le tiran muchas zorras Mal, mal O sea, lo atacan Mal Se me caen las put... Nunca había algo así, o sea... Y nada, es como que a veces nos ayudamos mutuamente Si él me tira miradita, yo voy y lo salvo Bueno, o sea, yo soy hermanito chiquito Pero yo soy de Sanidad de Estero igual Sí Igual estoy re chivado, viste Vos no te quiero lencho ¿Segura? Segura, sí Vos dejate chivar, o sea, te tienen que dejar chivar Ustedes son raras, es como que su no es su sí Y su sí es su no Entonces si vos me decís que no, me estás diciendo que sí Decime que sí entonces ¿Querés que te de un beso? Hay que respetar ¿Querés que te de un beso? Es un sí ¿Querés que te de un beso? Sí Ella estuvo con un amigo muy íntimo mío Yo hice el gancho Pero en el momento yo agarré Ok, yo te hago el gancho Pero no me dejes solo cuando estés con este piba en el boliche Porque me voy a enojar Y ya de por sí yo soy medio celoso igualmente Es celoso conmigo Sí, sí, sí No, el tema es que hay un problema Yo conozco a mis amigos Y yo sé como mis amigos son Cuando son con las minas Y son bastante zarpados y pajeros Yo enterarme que mi mejor amigo Sabiendo lo pajero que es Y está con una mina Que encima es mi mejor amiga Sería poco cuida de mi parte Que vos estés con él No, nos tendrías que dejar de ser felices a los dos O sea, si es tu mejor amigo Si yo lo cojo no coge nadie loco Mi razonamiento ¿Está bien o está mal? ¿Cómo los cogen chicos? ¿Cómo los garchas? Ayer una de sus mejores amigos me dijo que yo estaba enamorado Y tiene razón porque somos novios Mis amigas piensan Ah, decílele a la gente que estás enamorada de mí No Mis amigas piensan que estamos juntos como todos sus amigos Eh, pero... Decílele a la gente que estás enamorada de mí, Kiara No, lo voy aquí porque no es verdad ¿Cómo que no? No, hasta superarlo, hay que superarlo Andá con mis amigas, te las dejo Y tampoco me da mol Hablando en serio, posta, posta Ella estuvo con un amigo mío Yo me recalenté porque me dejó solo en el boliche Mientras tipo ella se fue a chapar a mi amigo Me dejó solo Yo agarré y me recalenté y me fui el otro día Me mandó una foto con el pibe este Y yo agarré y digo Y ayer salimos de joda Con dos amigas de ella y ella Y agarro y le digo Che, escuchá, ¿al piba tiene novio? Sí, me dice ella Sí, no tenía novio Era para que no me la encarguen Eso es de hipócrita ¿Por qué? Ella puede estar con mis amigos Pero yo no puedo estar con ella O no, con ella no, o sea Con la piba ¿Estamos juntos? No Dame un beso ¿A usted le gusta la broncha? Ya, lo que menos le gusta son las bronchas Una más milipili Basta con el No pongan más besos, chicos Basta No pongan más besos, chicos Basta ¿Te dejo streamear solo? Yo me voy a la decisión No pongan más besos, chicos No, basta Encima, chicos, no hay chip acá O sea, no quedamos bien No Siento que él queda bien con una milipili Tipo, bien de las... Como vos Como vos Vos sos bastante libre igual ¿Por cuántos beats chapan? ¿Por 300.000 beats? Bueno, gratis Un poco ¿No? ¿Vos querés darme eso mío? No No Entonces yo agarro y pregunto Che, la morochita es esta Es tipo ¿Tiene novio? Primero ella agarra y hace Como que me dice Me quiere decir que no Y vos me quiere decir que sí Me dice sí Como que se trabó Básicamente cosa que no me lancaré Y cuando estábamos en el Uber Yo traí una pregunta capciosa Para ver si la pida estaba de novia o no Me di cuenta que no estaba de novia Entonces agarro Y le digo cuando llegamos a la casa Le digo yo soy hija de puta Me dijiste que no tenía novio Para que no me lancaré Que no me gusta que se lleve a mis amigas Te cogiste a un amigo mío Te cogiste a un amigo mío Te cogiste a un amigo mío hija de puta Ey Que son todas iguales Son todas iguales hermano No bueno Pero le hago ancho con otras figas No con mis amigas Es como raro Tipo mi amigo con mi amigas No Te cogiste a mi mejor amigo Que esto es mi mejor amiga Te está yendo Es que me haces enojar Eso chicos Es hipocresía o no chicos Si llevamos un pacto Yo puedo estar con quien quiera de tus amigos Obvio Y con quien quiera de mis amigas Y nos tenemos que ayudar Vale Ok, listo Se eternó Jeep Según vos Ali, Chiara, no te haga la difícil Dejate llevar Vos tenés que agarrar Yo a ella la conocí en Cuando? Febrero del año pasado Lleva casi un año Yo tipo arranque Como que saliendo Con una amiga de ella Básicamente la amiga Me dio al principio un poco de bola Y después mandó a la friends Básicamente Puta medio que se ilusionó Con esta chica un poquito ¿Por qué sos mala? ¿Sabes por qué la pega me dejó dar bola? Porque estuve con vos Porque somos novios ahora Decirle a la gente somos novios Decirle la verdad Chiara De verdad no somos novios Somos casi algo Somos un casi algo Estamos de vez en cuando ¿Cómo puede estar con el amigo Y ella no le puede dejar estar con la amiga? Definitivamente esa es la gran pregunta Una sección de consiguiendo la novia a Chiara No, por ahora estoy bien eh Describime en este preciso momento ¿Qué es lo que tiene que tener un pibe Para el que tiene amores? Yo soy muy intensa Sí Yo también mal Yo también mal Sí, ¿qué más? Me tiene que dar mucho amor Sí, ¿qué más? Tiene que ser más grande que yo Yo soy más grande que vos No, no, más grande edad La edad es una construcción social No, no, tiene que ser más grande que yo En el sentido de edad Y acá también Yo me considero más que vos, más que vos No, te falta un poquito Pero está bien Porque a los pibes les cuesta más madura Que a las minas Así que está bien Pero vas bien vos ¿Me vas a dar bola o no? Somos mejores amigos Jamás le daría un beso a Kiaru Ni porque ella me diga que sí O no, Kiaru Yo no te conozco Vos a mí no me conocés Para mí Seríamos novios en este momento Seríamos tres hijos Yo tengo un problema Me gustan todas sus amigas A mí me gustan sus amigas Es una hija de p*** Y a vos te gustan mis amigas No, pero vos arrancaste con ese tema Igual yo arranqué Me arrancaron a gustar sus amigas Por venganza, en realidad Porque la hija de p*** Cada vez que yo le presentaba a un amigo Me decía toda Si la gente conoce a tus amigos Me imagino que sí No vamos a dar nombres Pero Tienes amigos lindos, buta Hay una persona a la cual Como que O sea, no es amigo Es un p*** que a mí es amigo de j*** Pero el p*** tipo con la chata Toda la mejor, viste Como que agarra Nos ve bailando muy fuerte En varias cosas distintas Le manda un mensaje básicamente Bastante fuerte a ella Básicamente Insinuándole que se la quería Recontrarremil en p*** Y todo lo que tenga que ver con ar Agarra Y le dice no Que te quiero ver esta noche Que esta que otro Después de que se la recontrarremil Chamuyó Agarra y le manda un mensaje Diciéndole Che pero para Vos no estabas con buta O sea, primero se la chamuyó Le dijo todas las cosas malas Y el demonio que le quería hacer Y después Le preguntó si estaba conmigo, viste Sabiendo que Vos O sea, que es tu amigo Claro, o sea, que Era mi amigo Un hijo de remil p*** Y el meaning